¡Es mi llanidad! Y también musical tienen el desafío de elegir al tema ganador A continuación los invitamos a conocer a cada uno de ellos Taxi para Tres, historias de fútbol, el chacotero sentimental Son algunas de las películas donde ha participado conquistando al público por su gran nivel actoral Todo Chile saluda al gran actor y músico Daniel Muñoz Uno de los rostros femeninos con mayor proyección Ha sido parte de los estelares más importantes de la televisión chilena en los últimos años Recibimos con un gran aplauso a nuestra dama de hierro, Fran García Huidobro Ven a vivir, niña del mar Nace una canción Él es el galán indiscutido de Latinoamérica Un seductor de tomo y lomo que ha protagonizado exitosas teleseries como Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo Todo Viña saluda a Mario Cimarro Sus padres, ambos periodistas, le inculcaron el amor por las comunicaciones Luego de una extensa carrera tiene dos grandes desafíos La conducción del matinal, gente como tú Y lo más importante, la llegada de su primer hijo Recibimos a Cristian Sánchez Desde pequeña supo que la música era su pasión Sus canciones han viajado desde España al mundo Luego de nueve discos e innumerables éxitos como el talismán O si tú no estás, nos acompaña en el curado la talentosa Rosana Conocido como el comandante del folk Fue uno de los fundadores de la banda mecánica popular Precursor de los sonidos de la nueva canción chilena Saludamos en esta primera noche de festival Al señor Manuel García Exitoso comunicador de radio y televisión Hace unos meses volvió a la radio número uno de Chile La Corazón Reafirmando que es uno de los favoritos de la familia chilena Todo Viña da la bienvenida a Leo Caprile Cantante y compositor español Él ha escrito algunas de las letras y canciones más recordadas de la música española En los últimos 30 años de carrera Sus canciones no solamente han sido éxito en su voz Sino que también en la de destacados intérpretes Saludamos al presidente del jurado, el señor José Luis Perales Miembro del consejo directivo de la SCD y de la Fundación Música de Chile Es compositor de clásicos como Mi Loco Amor de Verano Mañana y Rescátame Saludamos a Juan Andrés Osandón Serán los jueces los que van a calificar en vivo y en directo Con nota de 1 a 7 a cada uno de nuestros participantes Tanto el presidente del jurado como Manuel García Tienen el voto secreto Primer país en competencia Chile El siguiente intérprete no es un desconocido para nadie Especialmente para ti Rafa Inició su exitosa carrera en el programa de talentos Rojo, fama contra fama Y desde entonces no ha dejado de cantarle al amor Letra y música Iván Patricio Mena Canta Leandro Martínez Título de la canción Mi Gran Amor Por esas cosas de la vida Sigues en mi pensamiento Eres tú mi gran amor Eres todo lo que siento Yo necesito saber Si volverás mañana Yo te estaré esperando Con flores mi fe llamada Yo te estaré esperando Con flores mi fe llamada El amor, el amor, el amor Se escribe con sentimiento Para vivir la ilusión De los que aman como el viento El amor, el amor, el amor Ya entro por mi ventana Lo siento en mi corazón Lo siento en cada mañana Hoy que tú vas a volver La luna será testigo Que en una noche de abril Que en una noche de abril Descrito, soñé contigo Que en una noche de abril Descrito, soñé contigo El amor, el amor, el amor Se escribe con sentimiento Para vivir la ilusión De los que aman como el viento El amor, el amor, el amor Ya entro por mi ventana Lo siento en mi corazón Lo siento en cada mañana Es que en una noche de abril 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 Siempre en mi corazón Volverás a mí Volverás a mí Volverás, lo sé El amor, el amor, el amor Se escribe con sentimiento Para vivir la ilusión De los que aman como el viento Lo siento en mi corazón Lo siento en cada mañana Ahí estaba Leandro Martínez Con su canción Mi gran amor Representando a Chile El jurado vota En Viña del Mar Y con la votación del jurado Despedimos a Leandro Martínez Al público no le gustaron Las calificaciones Pero así es la competencia Aquí en Viña del Mar Los que van a ser